Daniel Segura Daniel Segura Hace muy poco jugando en inferiores, ahora en primera. ¿Qué cambió esto en tu vida? Cambió muchas cosas. Cambió mi actitud, cambió la forma de ser y bueno, también cambié la forma de jugar. En primera soy un profesional más y bueno, como te dije, ahora hay que seguir trabajando para poder estar ahí arriba. Gracias Daniel y mucha suerte para el sábado. Bueno, gracias a vos.